Hola amigos, bienvenidos a todos ustedes. Primero que nada quiero agradecerte por comprar el curso y confiar en mi persona para enseñarte Wordpress básico. Este es el resultado que hemos logrado en este curso. Puedes observar que tenemos acá un menú, una imagen, tenemos texto, tenemos otras imágenes más, tenemos este menú que tenemos servicios, recursos, blog, etc. Puedes observar acá el texto, las imágenes, los botones que hemos ingresado, si queremos hacemos clic en el botón y está funcionando el botón, nos lleva a la página de recursos, tenemos aquí más imágenes, etc. Vamos a ver por ejemplo la página de contacto, tenemos una pequeña imagen, los datos de contacto de nuestra empresa, tenemos un formulario para que las personas hagan sus preguntas, etc. Entonces todo esto es lo que vas a aprender en este curso Wordpress básico. Les voy a mostrar algunas partes importantes las cuales deben conocer antes de ingresar al curso. Seguramente ya estás acá. Vamos a loguearnos, vamos a bajar un poco, acá tenemos el curso básico de Wordpress, seguimos bajando y acá tenemos todos los videos de este curso. Puedes observar acá, tenemos el título, introducción y bienvenida a Wordpress básico, la duración. Puedes observar acá, puedes observar que todos los videos tienen un número a la derecha que nos indica la duración de ese video. Para ver alguno de los videos simplemente haces clic en el video que te corresponde y luego vas a ingresar a ver este video. Tenemos acá cómo instalar Wordpress 2019 y puedes reproducir directamente el video desde acá. Si quieres ver el video en pantalla completa simplemente haces clic acá y vamos a tener todo el video en la pantalla de nuestro computador. Para salir de aquí simplemente presionas la tecla Escape y vamos a regresar a este lugar. Una vez que termines de ver el video, te sugiero hagas clic en este botón que dice completo. Eso te va a ayudar a que puedas saber dónde te encuentras en el curso de Wordpress básico. En la derecha podemos ver también todos los videos que puedes ir viendo poco a poco. Si quieres solamente ver el video, haces clic en este icono y vas a ver el video sin ninguna otra distracción. Para regresar simplemente hacemos clic acá y podemos ingresar nuevamente a los videos. Para salir de esta pantalla hacemos clic en la X y vamos a regresar a la página de Wordpress básico. Para descargar algunos materiales que tenemos en este curso simplemente vas a acá, descargas y aquí vas a tener todos los elementos para descargar directamente a tu computador. Puedes observar acá, área de descargas y recursos, tenemos una plantilla que se llama FOD Deluxe y simplemente haces clic acá, descargar plantilla y vas a descargar. Tenemos la plantilla RAPIDY con la que estamos trabajando ahora. También puedes descargar esta plantilla que se llama General Press. Más abajo tenemos varios plugins que si gustas puedes ir descargando en esta zona. Posteriormente vamos a colocar algunos otros themes que puedas descargar también en este lugar. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente y felicidades por ingresar al mundo de Wordpress. Nos vemos más adelante. Chau, chau.